Mi nombre es Juan Tribaldos, estoy de Costa Rica. Soy fotógrafo y también he trabajado realmente haciendo como realizador. Tengo un blog de moda, Urban Bones. Me llamo Marcos, estoy estudiando fotografía por mi cuenta. De todas las fotografías, la que más me gusta es paisajes y modelos. Mi nombre es Alberto Tesón, me dedico a la fotografía como aficionado. Participo en algunos blogs de fotografía de Casanova. Soy Luisa García, actualmente estoy estudiando imagen y sonido. He vivido con la fotografía desde que nací, por familia y todo esto. Me llamo Berta y hago bachillerato artístico. Tengo asignaturas que están muy relacionadas y me han introducido al mundo de este tema. Siempre me ha gustado mucho la fotografía allá. Mi nombre es Todd Thinios, soy un fotógrafo en el agua. Mi web es ToddThinios.com Normalmente trabajo con luz natural, pero si la situación no merita, preferiría utilizar flash en fotografía. Pues si es vídeo, continuo. Depende, pero me gusta más el flash. Si quiero iluminar a la persona porque quiero destacarla más, aunque sea de día, pues lo hago. Realmente yo no utilizo dispositivos de luz artificial. Tal vez si tuviese que escoger me quedaría con el flash, que es lo que conozco. Prefiero la luz continua porque se ve como más natural en vez del flash, que el flash es como, que es más difícil obtener como algo natural y casual. Luz continua porque creo que el flash es muy duro, en cambio la luz es la otra, los naturales más, que salen más naturales las fotos y tienes mucha variedad. Encuentro que el flash ha de ser muy interior. Para la fotografía, obviamente, prefiero el flash y para el video, la luz continua. Hay una gran diferencia en la fotografía en particular en el agua. La luz es mucho más fuerte con el flash, más natural y más intenso. En el video, es necesario, necesitas la luz continua. No tienes ninguna opción. Me cuesta mucho contestar. Tengo un 35mm f2 y un 50mm f1.4. Para retratos y tal, el 50mm lo uso mucho, pero en el fondo es muy útil también el 30mm. Para interiores y tal.